Un último momento. Mucha atención a este informe de último momento, escuche muy bien. Más temprano se dio, supuestamente, y lo manejamos como un secuestro, como un supuesto porque son las autoridades quienes van a determinar si hubo o no hubo secuestro. Se dio la noticia de la desaparición de dos niñas, dos menores de edad. Orlin Castro llegó hasta una referida colonia allá en el sector norte del país, estando conversando con los familiares de las niñas desaparecidas, recibió una alerta que autoridades policiales estaban llegando a un hotel San Pedrano. Y escuche bien, y dentro de una de las habitaciones se encontraban as menores. Orlin Castro con más detalles. Último momento. Hace una noche estamos ubicados en el barrio Medina de esta ciudad de San Pedro Sula. Ahora de la tarde se recibió una denuncia de dos jóvenes desaparecidas. Final, feliz, feliz el final. Gracias, gracias, muy agradecido a toda la gente, verdad, que me apoyó. A muchos todos mis amigos, todos muy pendientes, ustedes también, verdad, por su rápida acción, verdad, y solamente agradecerles y gracias a mi Dios que... Ya habían puesto la denuncia. Sí, ya la habíamos puesto. Ya habíamos puesto la denuncia, habíamos hecho hoja por delante para localizar a la niña. Bueno, desde que me informó mi hermana que no estaba en el colegio, nosotros nos movimos en el acto. ¿A qué hora supieron ustedes que no estaba la niña? A las doce y media, doce y media, así como las doce y media. ¿Dónde estaba ella cuando desapareció? En la escuela, en la escuela fue la última vez que a ella se la vio ahí, y ellas se perdieron las dos juntas. ¿Las dos juntas? Sí. ¿No saben por qué se vino para el hotel? Bueno, pues me imagino que andaban buscando dónde quedarse, la otra niña le decía a mi hija que se tenía que quedar con ella, porque son la amiga, y mi hija... ¿No sabemos en realidad por qué motivo ellas dos se fueron? ¿Para qué escuela están ellas? La primera de febrero. ¿El primero de febrero? Sí, en la satélite. Ah, ¿ustedes ya estaban angustiados? Porque varias horas ya... Era una angustia tremenda, ¿verdad? Porque para nosotros, bueno, para mí mis hijos son todos. Bueno, ¿la otra niña es compañera de ellas? Es compañera de ellas, sí. Bueno, gracias a Dios, felicidades, ahí gracias a Dios, ya van con sus dos niñas, han sido encontradas acá en un hotel, su inspector, esta denuncia la habían recibido ustedes de horas de mediodía. Así es, habíamos recibido la denuncia mediante la central de comunicaciones que habían perdido estas menores, ¿verdad? Le dimos búsqued en todo el sector lo que es satélite, ¿verdad? Y ahorita, mediante denuncia de la central de comunicaciones, recibimos la denuncia que quise encontrar en el hotel Economy, ¿verdad? O sea, desplazándonos inmediatamente, pues las encontramos, gracias a Dios, ¿verdad? Con vida después, vamos a estar alerta a cualquier cuestión del sector, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Inicia una investigación acá porque vienen ellas solas o vienen no acompañadas? Claro que sí, vamos a iniciar una investigación porque, ¿cuál fue el motivo, verdad? Que las indujo a entrar a este hotel, ¿verdad? Para hacer las respectivas investigaciones, pues, y dar a ver cuál fue la causa. Bueno, muchas gracias, su inspector Alvarado, de la Policía Nacional Preventiva de LUMED, número 8. Por eso, nosotros hemos recibido la denuncia y estábamos en el momento con los padres cuando se recibió la llamada que en este hotel habían encontrado las dos menores que habían desaparecido en horas de la mediodía en el sector de la satélite. Con este contacto, a esta hora, al estilo único de HCH Televisión Digital, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez y la colaboración de Don Julio El Ranflero, regresamos nosotros a Estudios Principales.